¡Atraso grande! ¡Que se va! ¡Está volado Vélez! Va a anotar, viene doblando por tercera para la goma, viene el tiro y Mateo tiene que guardársela, le dio un palo, cierra a Barceló 2 a 1, arriba a los gigantes Llegó en carrera larga a segunda base para que su vehículo use combustible eso Hit Coca-Cola disfruta de la pelota con Coca-Cola, siente el sabor hitigüeral 100% carne de res y cerdo, con la garantía del central Román Agitversan los primeros en la tierra Bueno, una línea fortísima aquí, por encima de la cabeza de Vélez este batazo de Moisés Sierra que comenzó